Todo bien Todo bien Todo bien, todo bien Cuando la lluvia cae Me acaricia la piel Mis ojos ven al verde Todo está bien Cuanto tiempo queda Para que todo vaya bien Todo bien, todo bien Todo bien, todo bien, bien Cuanto tiempo queda Para que todo vaya bien Todo está bien Dentro o fuera está bien Río, calor, qué maldacito Todo está bien Llueve, no llueve Cuando duerme Todo, todo, todo está bien Todo, 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 todo Todo va bien Todo, 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 todo Todo va bien Todo bien, todo bien Cuanto tiempo queda Para que a todos nos vaya bien No lo sé, no lo sé Cuanto tiempo queda Cuanto tiempo queda Para que todo nos vaya bien Y ahora En este instante presente Todo está perfecto Con mis pies Con mis pies en la madre En el cielo veo Si subo arriba Subo yo Todo, 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 todo Todo va bien Todo va bien Todo va bien Todo bien, todo bien Todo va bien, todo bien Todo va bien, todo bien Cuanto tiempo queda Para que todo vaya bien No lo sé Cuesta de entender Porque a todos nos vaya bien Todo bien, todo bien Todo bien, todo bien Cuanto tiempo queda Para que a todos nos vaya bien Y no lo sé Me cuesta de entender Porque allá y afuera Hay tanto Por hacer Todo bien, todo bien Todo bien, todo bien Todo bien, todo bien No sé cuánto tiempo queda Para que todo nos vaya bien No lo sé No lo sé Todo va bien Porque cuesta tanto Que a todos nos vaya bien Todo bien, todo va bien Todo va bien, todo bien Todo bien, todo va bien Todo bien, todo bien Todo bien Todo bien Tampoco Para que todo bien Talcoon Todo bien Tampoco